Bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en Acción con la Comunidad, un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá para la defensa y protección de sus derechos, bajo la dirección y coordinación del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Véanos todos los martes de 4 a 4 y 45 de la tarde a través de APT Televisión. Personería Municipal de Tocancipá, activemos nuestros derechos, conozcamos nuestros deberes. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en Acción con la Comunidad, un saludo muy especial para todos ustedes, recuerden que este es un programa bajo la dirección y coordinación del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal y quien nos acompaña la tarde de hoy, Jamie Hernández, jefe de prensa y comunicaciones de la Personería Municipal de Tocancipá. Como siempre agradecerles esa fidelidad que ustedes tienen con nuestros programas, con todas las publicaciones que hacemos allí en el trabajo que realizamos día a día en la Personería Municipal de Tocancipá, gracias por sus comentarios, gracias por toda esa buena energía que nos envían siempre para seguir haciendo un trabajo que va en la defensa y protección de los derechos fundamentales. Los quiero invitar a que como siempre nos sigan a través de nuestros diferentes medios de comunicación y de información, como lo es nuestra página en Facebook, arroba Personería Tocancipá, también a través de nuestra página web www.personeria-tocancipá.gov.com, que precisamente en el día de hoy allí a través de estas dos páginas, usted puede ver, compartimos la transmisión de la rendición de cuentas que hizo la Contraloría de Cundinamarca y allí hablaron sobre muchas cosas importantes, muchos aspectos importantes que trabajó la Contraloría en todos los municipios de Cundinamarca, así que si usted quiere ver lo que fue esa transmisión y allí participó nuestro personero municipal, quiere saber qué sucedió, pues la puede ver allí a través de nuestras páginas. También ustedes pueden contactarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, contáctenos, arroba Personería-tocancipá.gov.com, a través de nuestra línea de atención telefónica 857-4135 y si ustedes quieren atención personalizada por parte de todo nuestro equipo de trabajo, lo pueden hacer yendo allí a la Casa de la Justicia, al segundo piso, tenemos un horario de atención de lunes a jueves de 7 de la mañana a 12 y media y de 1 y media a 4 y media de la tarde y los días viernes jornada continua desde las 7 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Bueno, el día de hoy vamos a hablarles y a contarles un poco de experiencias, experiencias de quiénes, de nuestros invitados que ya les voy a presentar a continuación porque el día de hoy vamos a hablar de ese trabajo tan difícil que es ser veedor ciudadano y para ello me acompañan dos representantes de una veeduría que es muy juiciosa aquí en el municipio de Tocancipá como lo es la veeduría ambiental, yo quiero contarles que el pasado viernes la personería municipal de Tocancipá invitó a las veedurías ciudadanas del municipio a que se capacitaran, a que recibieran un taller personalizado sobre unos temas muy importantes para ellos, desafortunadamente no tuvimos la asistencia que esperábamos, sin embargo pues llegan, podemos decir que los de siempre, los que están interesados, a veces podemos decir que es un poco complicado por el tiempo pero qué bueno estas personas que tienen el empeño de participar, de eso les vamos a hablar hoy, específicamente de este trabajo tan importante que ha realizado la veeduría ambiental del municipio de Tocancipá, pero pues sin más preámbulos yo quiero presentarle a mis dos invitados del día de hoy, a Fabián Suárez Franco, muy buenas tardes Fabián y a Jairo Alberto Garzón Navas, muy buenas tardes Jairo, entonces les doy los micrófonos para que ustedes mismos se presenten y pues les doy la bienvenida a este programa. Bueno muchas gracias a la personería por la invitación, nos parece importante estos espacios para que las demás personas se integren a estas actividades, mi nombre es Jairo Alberto Garzón Navas, soy oriundo de Tocancipá, ya que pertenezco al cabildo indígena de Tocancipá, entonces lo que me hace ser raizal de este bello municipio, soy de la vereda Canavita, tengo 37 años y desde los cuales básicamente los últimos cuatro o cinco años le he dado como la fuerza a la parte ambiental, no quiere decir con esto que no antes hiciera cosas por el medio ambiente, de pronto son cosas mínimas que uno hace en el hogar, en la casa, pero ya digamos replicarlo y trabajar más allá, incluso fuera de mis conocimientos porque pues soy profesional en ingeniería mecánica, pero no tiene nada, bueno sí tiene que ver mucho porque cuando uno genera un proceso industrial genera desperdicios, genera residuos, genera otro tipo de factores que pueden llegar a contaminar, por ejemplo las plantas industriales deben tener su planta de tratamiento residuales, entonces pueden generar aguas industriales, los residuos como cartón, plástico, madera incluso por andolas estivas, son mucha serie de cosas que uno en el día a día, en el trabajo aprende, pero que también con el tiempo uno puede ver que las puede replicar hacia su hogar. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, un saludo a la personería, pues gracias por la invitación, agradecerle entre manos al abogado Hugo Palacios, que es el que nos ha estado capacitando, excelente abogado, y pues llevamos unos añitos acá trabajando por Tocancipá, mi nombre es Milton Fabián Suárez, he vivido pues la mayoría prácticamente toda la vida en Canadita, hoy en día estoy viviendo en Torres de San Juan, tengo 34 años y pues que me animó a defender al pueblo y a organizarnos, pues que veo pues que están acá en el municipio, entonces si nosotros como ciudadanos no hacemos nada y no tomamos las banderas para hallar esos controles, nadie nos va a hacer por nosotros, entonces también le hago la invitación a toda la juventud para que formen veorías de jóvenes, jóvenes para cualquier proyecto. Ser veor no es fácil, en Colombia ser veor o ser líder social pues prácticamente uno es amenazado o ya lo ven a uno como una piedrita en el zapato, cuando uno quiere defender el medio ambiente o bueno lo que sea, porque no solo se defiende el medio ambiente, se defienden los recursos de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos que mal o bien, algunos no se preocupan pero muchos vivimos quejándonos, vivimos diciendo no, pero es que todos son corruptos, pero si nosotros mismos no ponemos de nuestra parte y no nos organizamos, entonces no podemos estar juzgando siempre, pues la idea es que formen veorías pero que no las formen de un momento a otro sino que las formen para hacer ese control por años para que no nos sigan maltratando en el municipio, gracias. Bueno, esto es como un abre bocas apenas del programa de lo que va a ser el día de hoy porque ellos además de su experiencia como veedores nos van a hablar un poquito también de este tema de lo que es la problemática ambiental que no solamente afecta a nuestro municipio sino a nuestro país y que si no existieran estos organismos como las veedurías ciudadanas o como simplemente el ciudadano interesado o preocupado por este tema, pues la verdad es que estaríamos mucho peor, sin embargo pues antes de ir con este tema yo quiero que veamos un poco la intervención de uno de los veedores ciudadanos que estuvo en la reunión del pasado viernes y él nos va a contar un poco cómo ha sido o cómo es su visión de él como ciudadano desde la veeduría y todo eso que él quisiera hacer por el sector por el cual está trabajando, entonces vamos a escuchar a este ciudadano y cómo él como veedor ciudadano trabaja por su municipio y por su sector. Buenas tardes, mi nombre es Juan Ignacio Balcero Cetina, en días anteriores estuve hablando con la doctora Laura Romero y la personalidad municipal quien nos ha colaborado en el sector Chicalá, en vista que este sector Chicalá está olvidado porque es un sector olvidado como siempre lo hemos dicho, siendo uno de los barrios primordiales en Tocantipá, es el más olvidado. He estado muy pendiente a este sector ya que pues estuve bastante alejado de Tocantipá, acá estoy nuevamente con la comunidad y veo con gran sorpresa que Chicalá lo tiene totalmente olvidado en cuanto es el gas, vía pública, el arreglo de la entrada principal a Chicalá, el fluido eléctrico, por intermedio de las líneas de Cuenza, el fluido eléctrico hemos tenido muchos cortos circuitos puesto que se han dañado muchos electrodomésticos y al enviarle cartas a Cuenza la respuesta es que esto es cuestión ambiental, no hemos tenido solución a esta problemática y a esto es que me nace meterme nuevamente a mi sector Chicalá porque lo hemos bastante olvidado. Igual pues de Chicalá no se acuerdan sino solamente para la política, más no para llegar a hacer algún apoyo, algún recurso a este sector. No sé por qué mi sector Chicalá, la mayoría de vecinos mantienen como asustados, como nerviosos, no vienen a hacer los reclamos correspondientes al municipio, no acuden, se hacen reuniones y no participan, pero yo sí estoy atento a salir adelante, pues a sacar mi sector adelante. En días anteriores fue posible lograr la comunicación con los señores de Cuenza para que nos arreglen un poquito la entrada del sector. Igual la ingeniera Zambrano en algún momento se comprometió pues con Chicalá de arreglarnos unos huecos que hay en lo peatonal, hasta el momento pasó más o menos un mes y hasta el momento no hemos tenido ninguna solución. También con sorpresa vi que desviaron el agua que sale por los lados de Coca-Cola a Chicalá y pues este sector Chicalá está quedando más bajito que el piso de las empresas que están como es atmósfera y sedial. Ojalá que no llueva tan duro para que Chicalá no se inunde porque hace dos y cuatro años este sector, como muchos tocancipeños lo recuerdan, estuvimos en emergencia y por eso me lanzo estar acá y la personería pues para estar como veedor de este sector y de pronto de algunos sectores. No aspiro a la política, recalco, no aspiro a la política porque pues no comparto ya que a nivel tocancipada en estos últimos años he visto mucha corrupción. Tengo conocimiento de que hay nuevamente un encuentro de veedores el 4 de julio de 8 de la mañana a 5 de la tarde pues sería importante que no sea el único de Chicalá ya que en este momento nos encontramos acá dos vecinos que siempre hemos puesto la cara por Chicalá importante que no solamente sea Chicalá sino a nivel tocancipada que participemos. Yo estaba viendo acá que hay una lista de ciento y pico de veedores y hasta el momento no vemos sino nueve personas interesadas en sacar adelante los proyectos y programas de nuestra comunidad, de nuestros sectores y de a nivel tocancipada. Bueno, como pueden ver y escuchar esta es la voz de nuestros veedores ciudadanos, de aquellas personas que están interesadas en ejercer ese papel de manera eficiente y con liderazgo dentro de las comunidades porque es imposible digamos no ser líder cuando se alza la voz para hablar de estos temas que son tan importantes en los diferentes entornos de nuestro municipio. Bueno, vamos a hablar en el tema ambiental, son muchos los temas, muchas las problemáticas en todos los entornos y a veces uno no sabe ni siquiera por dónde empezar, pero aquí nuestros veedores que son como los expertos en estos temas y yo sé que han profundizado mucho y son los que están pendientes, pues nos van a contar un poco de empezando por ahí, ya que ustedes son la veeduría ambiental, como cuáles son esas problemáticas más fuertes en el tema ambiental en el municipio y cuáles son sobre las cuales se está trabajando. Bueno, de nuevamente buenas tardes y gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. En esos momentos pues un problema es el tema de la minería, el tema de la minería para no hay un secreto pues que hay unas regulaciones que no se han respetado, estamos haciendo todo lo posible para que no se den más títulos mineros que eso pues no es fácil, también vamos para el tema de las plantas de agua de tratamiento que es un problema grande también que tenemos por la cantidad de apartamentos que llegan, entonces las plantas de tratamiento de aguas residuales no nos van a dar abasto, entonces tenemos que ser realistas que no todo puede ser previamente, el otro problema es pues que si seguimos destruyendo lo poco que nos queda en medio ambiente que son nuestros árboles, de acá a unos 10 años tocan si para ser el municipio número uno con la mayor contaminación a nivel nacional, pero bueno la idea es que aquí estamos todos y allá está el pueblo y si entre todos nos unimos podemos comenzar a reforestar y cambiar a Tocancipá, si pues también pensamos y queremos que Tocancipá sea el municipio número uno con la mayor reforestación, bueno y problemas ahorita por este momento pasan muchos, pero acá el tiempo es corto entonces Jairo también nos va a aportar más. Bueno antes de continuar y hablar de los problemas para que me complementes un poquito sobre esta pregunta que hacíamos ahorita, hay algo de lo que hablaba ahorita Fabián y es que a veces nos quejamos mucho y nos quejamos mucho contra las entidades, contra las empresas, contra digamos los que generan grandes impactos, la pregunta acá también sería si nosotros como ciudadanos, si nosotros como personas, como individuos también podemos aportar al ambiente o pues realmente debemos dirigirnos hacia los grandes impactos solamente. Bueno gracias, mira respondiendo a tu pregunta, si nosotros desde nuestra casa podemos hacer muchas cosas y complemento de pronto lo que dije hace un momento, de la experiencia que uno tiene en la industria, de esa experiencia uno puede aprender muchas cosas, por qué, porque en las plantas industriales te tienen a ti los, para hacer disposición de los residuos, cartón, plástico, metales y otro tipo de, dependiendo pues el proceso porque si es una papelera, si es una empresa dedicada a metalmecánica, si es una empresa como el que tiene residuos, no digamos los peligrosos pero sí tóxicos por lo que son alcoholes para fabricar las colonias y los residuos de los labiales, digamos yo tuve la experiencia de trabajar allá hace bastante tiempo, hace 15 años, entonces esas, las empresas tienen mucha capacitación, muchísima capacitación que las personas que están dentro de la empresa ya en el día a día, ya se vuelve una costumbre hacer las actividades de reciclar, de colocar, disponer los residuos que genere un proceso industrial, canecas por colores, digamos replicar eso hacia el hogar es algo complicado, si es muy complicado porque es una cultura, si es, y que luego de vencer esa cultura ya se vuelve una cotidianidad como levantarte, bañarte, comer, alistar tu ropa, pero es difícil vencer eso, entonces desde nuestra posición en nuestros hogares, eso es lo que deberíamos tratar de replicar, más cuando pasa el carro de la basura, los carros de la basura tienen unos horarios, residuos, pero muchas veces vemos que la basura va toda mezclada, van residuos de la cocina, aceites, residuos de no sé, desperdicios, que no te comiste el arroz y ya se dañó o alguna cosa, entonces esos residuos deberían ir en una bolsa independiente o aparte y aparte deberían ir lo que es ya plástico, cartón, vidrio y cualquier otro residuo, ¿por qué? porque es que los materiales orgánicos contaminan el plástico o el cartón, entonces no va a permitir por ejemplo reciclar el cartón, que el cartón sí se puede volver a un proceso de molienda, generar nuevamente cartón o en algunos casos dependiendo la concentración, pues tengo la experiencia de trabajar en la papelera en protisa en Cachanzipá y allí pues por ejemplo se reciclan revistas, periódico, papel de oficina, hay muchas cosas que permiten hacer nuevamente papel higiénico, entonces eso es importante que nosotros en nuestros hogares, o sea la gente que tiene la oportunidad de trabajar en dichas empresas, porque son la gran mayoría, todas tienen políticas de gestión muy marcadas, muy bien estudiadas, muy bien elaboradas y es importante que por ejemplo las personas que ya tienen esa cotidianeidad en su trabajo lo repliquen a su hogar y a su comunidad, porque uno a veces pasa por la calle y ve las bolsas cuando antes de pasar el carro a la basura y ve, pasó desafortunadamente, los animales pasaron, rompieron, pero al romper la bolsa, si estuviese como de cierta forma separada sería más fácil recogerla, pero al presentarse estos inconvenientes de que nadie clasifica los residuos, pues es más difícil generar un reciclaje, tenemos a varias empresas como Recitoc, un grupo de recicladores en el municipio que se han organizado, que les ha tocado duro, porque no es fácil conseguir el reciclaje, pesarlo, disponerlo, venderlo, entonces digamos que eso también facilitaría la labor de esas personas que tienen como su finalidad y su actividad económica, el reciclaje. Jairo, tú acabas de hablar de un tema muy importante y es el tema de los recuperadores ambientales del municipio y es que a veces el trabajo que ellos realizan, digamos que es un poco desagradecido, digamos que ellos son como de la cadena de todo este tema de recuperación en el tema ambiental, ellos son la base fundamental y a veces como que no vemos ese trabajo tan importante y como que lo menospreciamos, pero hablando de ellos, un saludo muy especial a este grupo tan importante que es un grupo muy importante para la personería, precisamente hace poco estuvimos con ellos en tema de capacitaciones porque a ellos también les interesa capacitarse, pero quiero hablar de otro aspecto y es por ejemplo, yo como ciudadana cuando a veces voy por las calles de mi municipio y veo digamos todo limpio y digo bueno, aunque Tocancipá sigue siendo un municipio, un pueblo, aún vemos árboles, digamos que respiramos y decimos no pero todo está bien, cuál es el problema ambiental, digamos que cuáles han sido como esos ecosistemas que tal vez no notamos pero que ya empezaron a desaparecer por el tema de contaminación o de intervención y del impacto que de pronto generan algunas cosas que se hacen cotidianamente. Sí, claro, pues sí, lo que dice su Mercedes es cierto, a veces la gente que está acá en el pueblo nunca sale hacia las montañas, nunca sale a caminar las montañas pero vemos que hacia el lado de las montañas también tenemos un parque en línea que es el parque de los playejones, mucho de eso han desaparecido, cómo, no sabemos y pues el playejón nos juega algo muy importante que es que si el playejón desaparece, obviamente las cuencas hídricas van a desaparecer porque el playejón que hace, él coge en la mañana el recibo de la mañana, las goticas y comienza a como mezclar toda la montaña para que se formen las grandes nacederos y todo, entonces es muy importante y también pues hacia la parte de las montañas todo lo que es el pino a cabo del árbol nativo, entonces no es sólo sembrar especies por sembrar, uno puede decir bueno sembramos cualquier cantidad de pino pero el pino también hace daño a las fuentes hídricas, seca la tierra y cuando seca la tierra pues se seca todo y si no hay agua no hay vía, así como, entonces en plantas han desaparecido bastantes plantas, qué le digo, en especies de pájaros y eso que antes uno salía a la montaña y vía las palomas, las golondrices, hasta conejos uno veía en el campo hace algunos años, ahorita con el tema de la minería pues ha desaparecido todo eso. Bueno, complementándole a lo que acaba de decir Fabián, bueno si digamos que uno de los temas más ácidos siempre va a ser la minería porque son las fuentes hídricas, es el retiro a la capa vegetal para que puedan hacer la explotación pero digamos puntualizando en ese tema, lo más crítico es que los mineros no han hecho la recuperación como se debe, no han hecho, han dejado minas abandonadas, en la CAR existe más de 11 sanciones a personas específicas por daños ambientales, por no recuperar y dejar abandonada la mina, entonces digamos que eso es una cadena, en la parte alta se genera el agua, al haber menos agua porque muchas quebradas se han secado, la gente que pasaba por Canavita hace muchos años, no sé si recordarán que donde es actualmente el salón comunal, por la parte de atrás pasaba una quebrada, la quebrada llegaba hasta la esquina de la escuela y que incluso cuando ese pavimento se canalizó, luego bajaba por detrás de las casas de la familia Cuvides y llegaba a un reservorio, para qué se utilizaba esa agua, hace años atrás se usaba para la irrigación de esos predios y para el cultivo, que eso es otro de los aspectos fundamentales que el agro en Tocancipá se perdió, yo tengo recuerdos de mi niñez, mi abuelo y muchas personas del cabildo indígena sembraban, pero nos declararon la parte baja como zona industrial, que ahí viene el otro problema, por eso puntualizaba la parte alta, ahora la parte baja, ya no tenemos agro, tenemos industrias, nos declararon zona industrial, ha generado cierto progreso porque hay personas que llevan 15, 20 años trabajando o hasta más tiempo en empresas como Colpapel, Evel, Bavaria que anteriormente era Leona, digamos que ellos ya tienen hasta de pronto 30 años y se me escapan ahorita muchas empresas más, pero esas tres son como de las más antiguas y claro, ha traído progreso y ha llegado gente diferente al municipio, pero entonces algunas empresas, hemos escuchado el caso de por ejemplo, creo que es Top Tex, que ha tenido inconvenientes con los vertimientos porque no cumple y ha estado un tiempo sellada, entonces hoy en día alguien hablaba alguna vez de un número de 400 empresas, hombre 400 empresas generando residuos de su proceso industrial, más las aguas industriales que se generan y que no son aguas que las puedes botar fácilmente al alcantarillado, porque tienen químicos, tienen solventes, tienen pinturas, tienen un sinnúmero de ingredientes generados en el proceso industrial que eso está llegando al río Bogotá, por ejemplo a veces pasamos por el sector del autódromo ya casi a conectarse con la vía que va hacia Zipaquira y hay una alcantarilla que brota constantemente a aguas negras y es increíble que las autoridades por ejemplo en este caso no hagan nada al respecto, no se sabe de cuál de los parques industriales que están ahí está generando esa contaminación, aquí en el sector de arrieros, cuando uno sale de la vía que va hacia Colpapel, esa quebradita que pasa ahí son unos olores terribles porque también hay industrias o como se dice aguas arriba las están contaminando, esa quebrada desemboca en el río Teusaca que viene desde Sopo y luego a su vez se desemboca en el río Bogotá, entonces de esas otras cosas que de pronto la gente desconoce, hay una sentencia del río Bogotá que está obligando a todos los municipios a cumplir. El día viernes acompañamos a un representante de Azurrío que es como digamos el interventor de la sentencia, el señor se llama Pablo Carrizosa, lo acompañamos a hacer reconocimiento junto con la Secretaría de Ambiente, logramos visitar dos humedales, no más pero dicen que pueden haber hasta 85 humedales en el municipio, pero hay muchos que incluso hasta los han tapado para darle paso a otro tipo de actividad económica. Puntualmente en el sector Chicalada que veíamos el reportaje del señor, de don Ignacio Balcero, que él también pertenece al cabildo indígena, ese sector vemos que hay unos vallados de muchos años que fueron tapados y cuando llueva duro, digamos ya no existe el vallado, entonces esas aguas hacia dónde van a correr, prácticamente pueden estar corriendo hacia las casas que están en ese sector, la vía está muy deteriorada. Y así entonces ya venimos, la parte alta con la minería, la parte baja con la industrial y la zona de residencia, repito lo que dije anteriormente, nosotros como seres humanos y en nuestros hogares generamos una infinidad de residuos y cuando uno a veces pasa cerca a las quebradas o acerca a los cuerpos de agua o incluso en la calle, en algunas zonas se ven muchos residuos, incluso anteriormente las volquetas botaban los escombros donde cayera, afortunadamente la normatividad y la ley ha sido un poquito más fuerte con ellos y ya no se ve tanto como que las volquetas lleguen en un momento u otro y aparezca un viaje de residuos de una obra por ahí o escombros, eso es muy importante. Entonces, y mira, por ejemplo me agradó mucho que pues gracias a la participación del día viernes, incluso estaban el gobernador y el subgobernador del Cabildo, don Pablo Carrizosa de Azurrió y los funcionarios de la Secretaría de Ambiente, los dos humedales que citamos, créeme que son espectaculares, ver animales, ver patos, vertiguas, ver otros animalitos que uno normalmente no ve ni en la parte baja y como decía Fabián de pronto en la parte alta, anteriormente se veía mucho el colibrí, ya hoy en día ha disminuido bastante, entonces espero poder seguir conociendo más mi municipio porque por ejemplo esos dos humedales no los conocía y pues digamos que doy un poquito la chiva, detrás de lo que es hoy en día en el Parque Jaime Duque, detrás se están sembrando que se llama el Parque Eco Sabana, que algunas personas y niños de los colegios han ido a acompañar las siembras, hay dos humedales, creo que Zarrieros uno y el otro no recuerdo en ese momento el nombre, pero el Parque Jaime Duque está haciendo un trabajo importante en la conservación, nos permitió el acceso a su invernadero, tienen cultivos de especies nativas, incluso nos reportaron que en la montaña que está detrás del parque han visto algunos animales, creo que es un tigrillo o algo así o muy similar de las familias felinas, que oiga, esto antes aquí abundaban, lo mismo a otras especies marsupiales y saber que ellos con cámaras especiales, cámaras trampa les llaman, que detectan, tienen un sensor de movimiento y toman la foto, logran detectar algunos animales que se pensaban ya distintos en la Sabana Centro o Sabana de Bogotá. Bueno, ya hablando un poco sobre este contexto y sobre este trabajo tan importante que realizan, yo sí quisiera hacerles una pregunta y es, sabemos que los veedores ciudadanos son aquellas personas que hacen un trabajo voluntario, sin ánimo de lucro, personas interesadas en determinada problemática y que quieren aportar, digamos, en que los recursos que se destinan para que se solucione esa problemática o para que se desarrolle determinado proyecto, pues se destinen de la manera más efectiva, eficiente y se logre el resultado que se quiere en este tema. ¿Qué les llama a ustedes la atención o qué les llamó a cada uno de ustedes la atención para ser veedor ciudadano, específica o antes hablemos específicamente veedor ciudadano en el tema ambiente? Bueno, pues qué nos llamó la atención, o sea, uno como habitando en este planeta y pues ya teniendo un hijo y viendo pues que uno quiere nietos, bisnietos, uno dice si no hacemos algo por defender nuestro territorio, lo van a acabar, así de sencillo, yo le decía a las quebradas, nosotros llegamos a vivir, que hace, yo tengo 34 años, hace 32 años llegamos a vivir a Tocantilpa, pues yo no, porque mis papás vivían acá y iban a Boyacá y bueno, se la pasan de acá para acá. Y llegar y uno pues, las primeras aguas del municipio, el primer acueducto que hubo, se usó de canadita, de la quebrada canadita y ver que no, que van a haber títulos mineros, que nos van a destruir el patrimonio como es Quiebra Onda, pues había una licencia del señor Dago Rosso para abrir una mina en Quiebra Onda, nosotros con Jairo, pues todavía no hacíamos parte de la veoría, pero dijimos no vamos a defender y eso comenzó en el 2015 cuando nos unimos más con Jairo que siempre hemos estado ahí batallando por los recursos hídricos, y eso uno lo hace de corazón, lo hace porque uno lo nace, digamos, su merced nació pues para trabajar, no sé, le gusta algo para cuidar abuelitos, animales y todo, pues eso va acá, eso va de corazón y uno lo hace porque quiere, porque hay un sentido de pertenencia por el territorio y por el planeta, sí, porque es un llamado que hay más gente que viene atrás, que le demos la oportunidad a más seres humanos, que nosotros no somos la única especie que estamos en este planeta, si nosotros morimos y ya, no, pero hay más gente que va a hacer más historia, de pronto hay más gente que tiene que descubrir más la ciencia, sí, pero hay que dejarles también algo, hay que dejarles lo que es el medio ambiente, eso es una batalla, el dinero no lo es todo, usted puede tener mucho dinero, pero si el occidente no se acaba, paga y vámonos. Bueno, complementando lo que decía Fabián, digamos de mi parte, bueno, como te decía, de las experiencias industriales que he tenido, me ha generado una cultura algo diferente, porque pues, siendo sinceros, anteriormente en el colegio no se recibía mucha educación de la parte medioambiental, digamos que tradicionalmente a todo mundo lo enfocan a estudiar una profesión y pues digamos que hay un momento coyuntural que muchos no tenemos los recursos, yo tuve que sacrificarme, estudiar de día, trabajar de día, estudiar de noche para lograr ser un profesional, entonces digamos que esa visión de cambio empezó de cierta forma en las empresas, luego de tener mi hijo, pues bueno, lo que decía Fabián, o sea, ¿qué le voy a dejar a él? ¿Cierto? Yo me muero y plata pues no hay porque, tampoco es que hoy en día los salarios en las industrias sean salarios muy grandes, no le permiten a uno sino escasamente como que sobrevivir y tratar de dejarle algo lo mejor posible a los hijos, pero lo más importante es como la educación, ¿cierto? Entonces, de ahí como que estuve muy concentrado en crecer como profesional y ya cuando terminé mi carrera, pues entonces vino mi hijo tiempo después y bueno, empecé a mirar que realmente, o sea, todo lo que aprendí tenía que como que no me puedo quedar con eso que aprendí, con todo eso que tenemos por conocer porque pues de los que estamos en la vida ambiental ninguno es profesional ni es abogado porque digamos que hay muchas leyes, resoluciones, artículos, etcétera, mucha información y no somos abogados, no somos ingenieros ambientales o biólogos, pero digamos que dentro del grupo ya se ha ido complementando, hay personas que están estudiando para ser abogados, otros que están estudiando para ser ingenieros ambientales y de ahí digamos que cada uno empezó una lucha como individual, ¿cierto? Luego pues digamos con Fabián nos distinguíamos pero como que nos unió el tema de la minería, luego otras personas por otro lado estaban trabajando ciertos temas y nos dijeron, venga y como que ahí fue que surgió la idea, ¿sí? ¿por qué no nos unimos y por qué no formamos una veeduría? Y complementando también otra cosa, sí, nosotros no hacemos esto por dinero, aunque pues como hemos tocado temas tan sensibles como la minería y de cierta forma ha pasado un tiempo en que nos quedamos no quietos, sino de pronto guardamos un poco de silencio, ¿por qué? Porque para poder pelear hay que pelear con argumentos y esos argumentos se consiguen solo con el estudio y con información, nosotros no tenemos que decir que nos metemos a internet y encontramos toda la información, no, por ejemplo, caso puntual, la minería nos tocó o hemos pasado muchos derechos de petición a la CAR para que nos den los títulos mineros, las licencias ambientales, a la Agencia Nacional de Minería, a la Secretaría de Ambiente, mediante derechos de petición, porque a pesar de que es una información pública, uno no puede llegar allá, abrir un archivo o un armario, perdón, una biblioteca y ahí está todo, no. Y bueno, y si así estuviese la información, igual tienes que leer todo lo que trae una licencia ambiental, bien sea para una empresa, bien sea para una explotación minera, son muchas cosas que trae y prácticamente es eso lo que estamos buscando, o sea, documentándonos, capacitándonos con ayuda de la personería para saber qué es lo que, por ejemplo, se le tiene que exigir a una empresa, qué es lo que se le tiene que exigir a un minero, qué es lo que se le tiene que exigir a cualquier otro tipo de factor contaminante que pueda haber en el municipio. Entonces, nosotros hemos guardado cierto silencio, no porque no estemos interesados o no porque no querramos y que incluso pues desafortunadamente la gente lo primero que dice, ay no, eso como que a los que peleaban por la minería les dieron plata y no volvieron a decir nada, no. Es que digamos que nosotros hicimos un ejercicio inicial, partiendo del desconocimiento, sino más bien por pasión y por dolor hacia nuestra tierra, entonces empezamos a poner un derecho de petición, eso derecho de petición cuando lo contestaron, uy venga, pero esto no lo entiendo, entonces nos toca leer, nos toca investigar, nos toca capacitarnos y en ese transcurrir de cosas hemos aprendido un sinnúmero de cosas que, de leyes, resoluciones, etcétera, que nos ha permitido crecer, sí, claro, y que cuando uno va, por ejemplo, a una reunión y me pasó, por ejemplo, el día sábado, el día sábado había una petar privada que quieren abrir en el municipio, en la vereda Canavita, recogimos, hicimos un derecho de petición, se recogieron alrededor de 300 firmas, se le erradicó a la CAR, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría de Ambiente, a la Secretaría de Planeación, nos acompañó el personero a la reunión y veíamos que, por ejemplo, el privado, que es una empresa, que sí, se encarga o, perdón, su actividad económica está enfocada a la recuperación de aguas industriales y tratarlas y devolverlas al medio ambiente de una manera más amigable, pero hay otras leyes que cubren a la comunidad, que no pueden hacernos una petar en el frente de la casa porque pues tenemos el problema, primero en Torre de San Juan con los malos dolores y años atrás con los lagos de oxidación en el pueblo, entonces son ese tipo de cosas donde nosotros, y aprovecho, qué pena, me extiendo mucho, invitar a la comunidad a eso, oiga, si ustedes ven que hay algo que no entienden, que no saben porque le están tumbando un árbol o alguna cosa, bueno, está la personería, que en la personería de pronto nos pueden ubicar, igual cada uno tiene su fanpage en Facebook, hay un chat de WhatsApp que tenemos con ambientalistas de corazón y ahí las personas pueden generar sus denuncias y nosotros vamos, miramos, investigamos y vemos qué podemos hacer porque se trata de eso, que primero tenemos que conocer el problema, ver cómo podemos aportar a la comunidad y así mismo pues escalarlo a las autoridades porque nosotros no damos licencias, no otorgamos permisos, no damos un permiso, por ejemplo nos acusan de creer, de que le estamos dando el permiso al minero de Cannabita Mastercard para que haga su vida, eso es falso, o sea ustedes, por ejemplo, para eso está la CAR, para eso está planeación, ellos son los que dan los permisos. Bueno, rápidamente ya se nos va a acabar el programa pero yo creo que hemos hablado de las problemáticas más importantes y el contexto que es lo más importante para saber el por qué ustedes ejercen ese papel o se tomaron así de corazón como ejercer este papel de veedores ciudadanos, pero yo quiero que me cuenten así rápidamente quiénes son las personas que están trabajando en esta veeduría de medio ambiente acá en el municipio de Tocantzipá y cuáles son esas gestiones más importantes que están realizando, pues tú ya me adelantaste algo, pero otras que hagan falta esas gestiones que están realizando en el tema de medio ambiente para acá, para el municipio. Bueno, del sector Los Manzanos está Steven Londoño, es una de las personas que… líderes de esta veeduría, sí, él a pesar de que no es de Tocantzipá, lleva muchos años viviendo en el municipio y es de los que coge y ha encontrado senderos, incluso le está ayudando al cabildo indígena para el reconocimiento y recuperación de la memoria. Entonces Steven es uno de los líderes de esta veeduría y repito, digamos que también nos ha ayudado como en la unión. Está Nidia Molano, ella vive en la Esmeralda, ella es la que está estudiando y esperamos que así termine su carrera como ingeniera ambiental y nos pueda seguir aportando. Es una persona excelente y que yo auguro que va a ser una excelente profesional en el sector medioambiental y digamos que ella, que ya está estudiando e implementando lo que está estudiando, entonces es un gran aporte. Está Adriana Huertas, que ella digamos que es como del sector del centro, ella está estudiando, va a ser muy… o creo que ya terminó sus estudios como abogada, entonces próximamente ahí nos vamos a graduar, debemos a tener una abogada en la veeduría que bueno, no sé cuál va a ser el enfoque porque un abogado tiene penalistas y muchas especializaciones exactas y ella pues digamos que con su aporte y sus conocimientos en la parte legal también nos está ayudando muchísimo. Está Rubén Castiblanco, que también es de la vereda Canavita, él también pues tiene ese sentimiento aunque él es ingeniero o está estudiando para ser ingeniero electrónico, pero también digamos que ya empezó, o sea él es el integrante más nuevo, pero también está haciendo sus aportes desde su corazón, desde su conciencia también medioambiental. Fabián pues ya digamos que más credenciales a Fabián no se le pueden dar, pero ha sido también una de las personas que incluso ayuda a unir el grupo porque yo llegué a la veeduría o a los inicios de la veeduría cuando ya, o sea Fabián y yo nos distinguíamos, pero Fabián ya conocía a Steven, conocía a Adriana y conocía a Nidia, entonces digamos que ahí fue como el punto que llegamos a convergencia en ese aspecto y empezamos a revisar y a analizar los temas y a pedir información porque eso es básicamente lo que hemos hecho, a pedir información, a documentarnos para sí mismo poder exigir, porque está mal es… y tú lo tocabas el tema hace un momento, todos en redes sociales nos quejamos, nos quejamos, podemos decir mil cosas y hasta se ven groserías en las redes sociales, pero qué sabemos en la ciencia cierta del tema, qué hemos estudiado, o sea nos quejamos, pero hasta ahí, entonces digamos que hace un momento también hablaban de la participación de las veedurías, hablamos de un casi 100 veedores, de otros aspectos del río Bogotá, obras de infraestructura, el hospital, creo que hay otra veeduría de salud, de contratación, entonces, pero las personas, nos quejamos por redes sociales, pero no actuamos, entonces digamos que nosotros pasamos de dejar de solamente pelear en redes sociales o decir cosas, sino a la acción, o sea esto es la acción, ser un veedor es tener acción, es empoderarse uno de su territorio, de su entorno y podérselo transmitir a los demás. Muchas gracias Jairo, bueno Fabián, hizo falta de complementar algo de la gestión que estén realizando en este momento con respecto al tema de la veeduría, en el tema de medio ambiente. Pues, o sea, el medio ambiente es todo, si nos ponemos a hablar de lleno, así nosotros estamos… Nosotros lo alcanzamos. Lo que se nos viene, porque el tiempo es corto, pero no, acá hay millones de cosas que afectan, que podemos realizar desde la casa, proyectos que también vendrán más adelante, un gran ejemplo que lo quiero contar rápido antes de que se me vaya, es un ejemplo en Cajicá, donde pasa primero, no pasa el carro a la basura, pasa primero un carro recogiendo todo lo que es compost, ¿sí? Y eso pues ha ayudado bastante a que el reciclaje sea más limpio, más para todos los recicladores, entonces es un proyecto… Es un trabajo más fácil. Es un proyecto bandera y me alegra por Cajicá, ojalá algún día simplemente acá en Tocantí para tener dos tipos de carros, el que recogió la basura y el que recoge el reciclaje porque todo se revuelve, entonces la gente muchas veces dice, vayan, ¿yo qué hago reciclando? Si el carro a la basura se lleva todo, así yo deje ahí aparte, ¿sí? Entonces, los recicladores que tenemos son muy pocos, no pueden llegar a todos los sitios, pero si llegamos, de pronto a alguien se le ocurre una idea, lo que ya hay en otros pueblos, ¿sí? Es tener otro carro para recoger los reciclajes, la rompemos porque ama cuidar mucho más el planeta. Bueno, entonces ya saben, un veedor ciudadano es el que también aporta sus ideas y para mejorar todo este tipo de situaciones en las que vemos que es un poco complicado trabajar, pero bueno, todo esto también es para hacerles a ustedes la invitación, a todos los veedores ciudadanos y todas las personas interesadas en el tema de control social, a que participen y se capaciten. Muy pronto, vienen dos fechas especiales e importantes, una es la que se reprogramó desde el pasado viernes y es para este sábado 22 y es la capacitación para veedores ciudadanos del municipio de Tocantipa en temas como informes de gestión, en temas como reglamento interno y hablar un poco sobre el deber ser de las veedurías ciudadanas. Esta capacitación se va a dictar el sábado 22 a las dos y media de la tarde allí en la Casa de la Justicia y vamos con el gran encuentro, el gran encuentro de nuestro municipio, el gran encuentro de nuestro municipio en el tema de control social, el tercer encuentro de veedores ciudadanos de Cundinamarca que se va a realizar el próximo 4 de julio allí en la Megaludoteca desde las 8 de la mañana. Este encuentro de veedores ciudadanos es a nivel departamental, lo organiza y lo apoya la Personería Municipal de Tocantipa con la Contraloría de Cundinamarca y la Defensoría del Pueblo de Cundinamarca y otras entidades que van a estar presentes, hay muchas sorpresas para este tercer encuentro, aquí Jairo y Fabián van a asistir muy juiciosos a este encuentro este día para capacitarse en otros temas, en algunos temas muy importantes. Entonces, yo les dejo el micrófono ya para que finalmente le hagamos la invitación a ustedes como veedores ciudadanos a toda la ciudadanía para que se inscriban antes del 26 de junio allí en la Personería Municipal de Tocantipa. Bueno, antes se me olvidaba algo muy importante dentro de la verduría también y es una de las de lo que buscamos con la participación de las comunidades y es el señor Pedro Papagayo que es el subgobernador del cabildo indígena entonces se me estaba olvidando una de las personas más importantes porque mira, no conozco o nunca he escuchado en las redes sociales o en lo poco en lo que puede encontrar una información en internet que haya una comunidad indígena que no quiera proteger su territorio entonces el cabildo indígena está muy interesado en proteger su montaña sus aguas y recuperar esa memoria histórica por eso don Pedro Papagayo también pertenece a la verduría y en algunas ocasiones también nos acompaña el gobernador don Eugenio bueno, no pues invitar a todos los veedores que están actualmente inscritos a que participen de estos temas de capacitación para que ustedes puedan brindar ese apoyo a sus comunidades a sus sectores invitar a más personas a que creen veedurías que lo hagan que los que tienen ese sentimiento que se empoderan por su territorio y que quieren crecer como comunales como decía Fabián ser líder social en Colombia hoy en día hasta creo que uno le puede poner un tiro al blanco porque pues digamos que también son muy estigmatizados entonces los invitamos para que el 4 de julio se presenten nos acompañen los que quieran pertenecer a otras veedurías o que crean que pueden aportar en algún momento no necesariamente tienes que ser veedor para aportar cualquier persona puede aportar en cualquier ámbito de parte mía y de la veeduría ambiental quien tenga una idea quien quiera aportar con algún proyecto de pronto si nosotros lo podemos ayudar a canalizar porque pues digamos que hoy en día tenemos el apoyo de Azurrío don Pablo Carrizosa él nos ha expresado que hay muchos proyectos medioambientales que se pueden generar y también proyectos de tipo económico entonces digamos que sería importante que la comunidad participe y eso es lo que necesitamos participación de la ciudadanía que no se quede en la queja en el Facebook sino que vayan al consejo vayan a la personería y dejen de quejarse tomen acción tomen empoderamiento por su territorio Bueno de mi parte y la parte pues de la veeduría también invitar a la gente que pues voy a dejar mi número por si pasa algunas montañas por si ustedes los que están por allá no vayan que van a tumbar tantos árboles vamos a ver qué tipo de árboles es entonces mi número es 320-518-4590 y pues hacerle el llamado a toda la gente de las veedurías pues que vayamos apoderemos de esto es muy importante porque vamos a tener entes departamentales y para no comer entero como siempre he dicho no hay que comer entero entonces vayamos capacitémonos y aprendamos más para defender nuestro territorio gracias bendiciones bueno a Jairo y a Fabián muchísimas gracias por acompañarnos qué bonito conocimiento el que nos dejan el día de hoy qué bonito mensaje a todos ustedes recuerden que la personería municipal de Tocantinpá es una herramienta para la defensa y protección de sus derechos recuerden que este es un programa bajo la dirección y coordinación del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez y no olviden siempre estar en unión acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos ¡Gracias! Bienvenidos a su programa Personería de Tocantinpá en acción con la comunidad un espacio informativo y participativo de la personería municipal de Tocantinpá para la defensa y protección de sus derechos bajo la dirección y coordinación del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez personero municipal véanos todos los martes de 4 a 4 y 45 de la tarde a través de APT Televisión Personería Municipal de Tocantinpá activemos nuestros derechos conozcamos nuestros deberes